Yo llegué aquí a Galán, de verdad, hace mucho tiempo, pongámosle, hace bastante tiempo que llegué aquí a Galán. Me recorría todas estas calles, como dice la hija mía, si tocaba, sonaban las campanas, yo no sé, no sé, sabía de quién era, allá estaba en ese entierro. Me decían hay un velorio, yo por allá me iba sin saber quién eran ellos. Estuve en varios, estoy, porque no está bien, o que estoy en varios grupos, que últimamente estoy en el Consejo de Mujeres. Estoy en Guardianes de los Cerros, que puedo decir, yo fui la fundadora de Guardianes de los Cerros. Pues prácticamente en todo lugar estuve yo, cuando yo llegué aquí no estaba en estas casas tampoco, porque no estaba esto, no estaba esto, no estaba todo, y a toda parte la verdad, donde me decían, ahí estuve un grupo de teatro 20 años, con Gonzaga Muriel fue el patrón, el dirigente de nosotros, como dice ya Olga Uyugarte, Linfa Ramírez, Rubiela Hoyos, no, una cantidad de amigas que nos entristeció cuando nos dañaron el grupo, porque 20 años lo trabajamos, nosotras mismas, con ropa, a nadie nos daban a nosotros, nosotros mismas nos conseguíamos la ropa, con lo que teníamos ahí organizamos, y yo decía a una, yo no tengo, no tengo qué, yo le llevaba su maleta, tenga, póngase esto, tenga, colocase aquello, hágale aquí. Habían convites, el primer convite que iba aquí que fue para el cementerio, que me regalaron un palín, para allá me iba, al cementerio, la organizada del cementerio, la organizada del cementerio, allá estuve en ese convite, cantidad de convites, cantidad de partes donde yo he estado quejusculando de tantas cosas, aquí hay un pelado que siempre me decía, este día lo pregunté, presidenta, ¿cómo está la presidenta? Y aquí los niños, los niños, los adultos, los jóvenes, toda la persona, yo he visto que ha sido, que ha sido, que se encuentran como satisfechos, por lo que ellos si me llaman, aquí yo voy, que voy a pasar cosas, mamá, que es que estas cosas, así me toca venirme a las 12, una de la mañana, de abajo yo me venía, porque yo me iba a todas las partes, a ayudarles a ver qué es lo que teníamos, que nos inventemos tal cosa, vamos a ver cómo lo hacemos, al cerro de arriba, al cerro de arriba, subí por lo menos, yo creo que unas 20 veces, la última vez que subí, porque después de la fractura de la pierna, no, pues ya que me iba a poder ir, porque ya no me dejan, de aquí me iba a las 5 de la mañana, yo les decía a los compañeros, como ustedes no madrugan y a mí me choca que me pongan a esperar, yo me voy sola, a los espero, en la primera piedra los esperaba, subíamos allá, nos bajábamos por la parte de atrás, al cerro Puntelanza, de la Santa Cruz, porque soy muy devota de la Santa Cruz, y cada 3 de mayo, yo le hago sus novenas, le pongo su alumbrado, porque ese ha sido mi sostén de mi casa, la Santa Cruz. Entonces, por todas estas calles, todo esto, esto aquí no, nada, es allí para Gaitán, todo esto ha sido, prácticamente en los años que yo estoy aquí en Galán, es que todo esto ha estado bonito, está ahora bonito, que hay casas bonitas, porque eran ranchitos, y yo en Quinchía les digo la verdad, yo adoro a Quinchía, vea, el hijo mío el que está ahí me llevó para acá, estoy en Cali 7 meses, me llevan a una parte, me llevan a la otra, pero como uno no vaya, no puede salir solo, entonces yo Quinchía ha sido la adoración mía, este pueblo para mí ha sido, mejor dicho, mi vida, los quiero, los viejos, los niños, los jóvenes, los adultos, el campesino, todo está acá, esto ha sido yo, y tengo que agradecerles porque ha sido una acogida muy grande, que nos han dado a nosotros, y me han dado a mí personalmente, que son las que más estoy acá, este pueblo, yo lo adoro, yo lo adoro, yo me dice, pero una vez escuché a una amiga muy de aquí de Quinchía, y yo le, pero por qué hablar de Quinchía, yo no soy de Quinchía, yo ese pueblo lo adoro, vea, yo voy allí, doña Isabel, tal cosa, yo voy aquí donde el otro, yo voy allí donde la otra, en todas partes, vea, ahí está este Moisés, que lo conocí pollito y joven, y véalo. Y ahora, yo voy acabado. No, usted no está acabado porque yo tampoco estoy acabada, usted está muy bien, que son los dichosos macanos, los conocí a esos muchachos todos pequeñitos, es que yo aquí en Quinchía, mejor dicho, llegué, yo no sé Moisés qué dice de mí, pero yo aquí, este Galán, todo este Galán, que yo estuve en eso del presupuesto participativo, aquí en Galán fue el barrio que más mejoramientos tuvieron, yo me metía, yo a todos los barrios aquí me iba, doña Isabel, que es que camine, vamos, vea muchachos, a las 5 de la mañana muchas veces me iba, abajo a la Unión, o al barrio que fuera, a esperar que el señor fuera a salir a trabajar, para que me dejara la cédula, para yo llevarla a la alcaldía, a sacarle la fotocopia, para meterlo en el mejoramiento de vivienda, o si no era de noche, a las 10 de la noche, pues en un barranco me sentaba a esperar, a qué hora llegaba, para pedirles esa cédula, para hacerles, meterles al mejoramiento de vivienda, todo eso, yo he madrugado, yo he amanecido, yo he trasnochado, y me ha preocupado mucho la comunidad, toda, del campo, aquí del pueblo, de todos estos barrios, aquí había una tienda, en Galán cuando yo vine, aquí era la única tiendita que había en esta esquina, vea, y aquí un solo bombillito, un solo bombillito, que con ese bombillito, para alumbrarme yo hasta allá, aquí hicieron, vea, esto, hicieron unas zanjas para hacer una alcantarillada, no sé qué, y yo me venía, y me venía pegada de la ventana, que alguna vez nos reímos, porque por ahí me fui en un hoyo, porque me resbalé y me fui al hoyo, todo eso, que para la plaza, sinceramente, la vida mía y yo, con todo el gusto y con todo el amor, que la gente de Quinchía necesite algo de mí, ahí estaré para lo que yo les pueda servir, con el padre, no, con los sacerdotes, con todo lo que dice Gloria, que hay un convite en el cementerio, que hay un convite por allí, allá está ella, que hay una tal cosa, pero que usted por qué, y dele, muchas veces, doña Isabel, si es que usted es de Galán, usted por qué se va a pagar, y yo vivo en Quinchía, la casa mía es de Galán, pero vivo en Quinchía, y si a mí no me preocupa una calle que vaya para la Unión, que vaya para el primero de mayo, que vaya para Gaitán, miren, les cuento, ese pelado que se mató aquí en Calle Larga, hace muchos años, en unas zanjas que estaban naciendo, yo bajé por allá, yo me acuerdo que pasé por allá y le dije, porque nosotros, yo he sido veedora también, les dije, pero ustedes, porque a esto no le colocaron unos palos, que les colocan aquí, para que la tierra no se les venga, ay, que no sé qué, que nos fueran metidas, y no sé qué, y el señor todo bravo con nosotros, pues le digo que cuando yo subí aquí, Gustavo, esta gorda, salía de una tienda, con unas gaseosas, cuando yo subí aquí, doña Isabel, que mató a ese muchacho, allá lo tapó esa tierra, a ese muchacho, se le vino todo eso encima, que no lo, yo no sé si lo encontraron, no sé cómo les fue ahí con eso, pero ahí quedó, subiendo aquí, si ve que es que, si uno no se propone en estas cosas, y yo les decía, yo no fui estudiada, yo únicamente hice quinto, no fui estudiada, pero sí tengo unos ojos y una mente, mira por qué no se hace tal cosa, ves que ponele cuidado a tal cosa, no, doña Isabel, vea, estas casitas, aquí no estaba, no estas, porque de aquí para allá no hayan casas, estas de aquí tampoco, primero hice una urbanización, que hizo unos, unos corrositos ahí, después ya lo vinieron anchando, ya vinieron hasta que ya quedó todo esto acá, y toda esta parte por aquí, todo este parque, y yo aquí a Galán no adoro, me dicen, vea, que por qué para tal parte, no, yo adoro a Galán, que me compren una casa para abajo, no, mi casa es Galán, mi vida es Galán, aquí tengo, yo salgo a la hora que sea, tengo mi casa sola, hasta el momento no ha habido nada, y entonces, ¿por qué va a decir uno que le escucha a gente que vive directamente, nació directamente en Quinchía, rajando del pueblo, que la gente, no, hay gente que vive aquí y no conocen arriba, ese, no lo conocen, y dice, doña Isabel, dice yo, no, mi hijo, no hay que tener tal patio, no tiene tal cosa, pero porque no le poníamos, y la vida de uno no es que porque tenga plata, que porque tal cosa, no, yo, si yo me quiero, yo me tengo que querer, porque yo no me quiero, ¿quién me quiere? Si yo no me amo, si yo no me estimo, ¿quién me estima? Colombia potencia de la vida.